Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. El sistema de dirección se puede colocar tanto por delante como por detrás del eje delantero. Nosotros tenemos una línea que une los ejes de las ruedas y nuestra cremallera de dirección o nuestra bieleta de dirección podría ir un poquito por detrás, 10-15 centímetros por detrás o por delante de este eje. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene cada una de las colocaciones? En los coches de inercia la colocación más tradicional siempre es por detrás del eje delantero. Nada nos impide colocar la dirección por delante teniendo en cuenta una serie de advertencias que vamos a ver a continuación. La primera, si tú colocas la cremallera por delante del eje, lo primero que tienes que hacer es invertir la situación de la columna de dirección y de la cremallera. En una dirección por detrás del eje, tú giras el volante a la derecha, con lo cual la cremallera tira de la varilla de dirección hacia la izquierda, esa varilla de dirección tira del brazo de dirección de la derecha, que está por detrás del eje y la rueda gira a la derecha. Normal. Si hacemos esto mismo por delante del eje, tú giras el volante a la derecha, la cremallera tira de la varilla de dirección hacia la izquierda, tira del brazo de dirección hacia la izquierda, gira la rueda hacia adentro, gira hacia la izquierda. Comprobarás con horror que tú giras el volante a la derecha y el coche gira a la izquierda. Moraleja, cuando la pones la dirección por delante del eje, tienes que invertirlo. La columna de dirección irá por debajo y la cremallera o la bieleta tipo car irá por encima. Parece de risa, pero a alguno le ha pasado y lo ha colocado al revés y lo ha descubierto a toro pasado. Colocar la cremallera o la bieleta tipo car por delante tiene algún inconveniente adicional. Por ejemplo, generalmente es más complicado encajarlo en el diseño. Nosotros tenemos habitáculos muy estrechos porque minimizamos el área frontal y, claro, cuanto más hacia atrás en el vehículo, más cerca del centro, más ancho es el vehículo, pero el morro se va afilando. Nuestros pies están por delante del eje delantero y el morro ya en esa zona se ha estrechado. Con lo cual, meter una cremallera por delante del eje delantero realmente es complicado porque hay poquito espacio. Podrías quizás meter una bieleta tipo car, pero tienes que tener en cuenta que cuanto más te adelantes en el vehículo, menos espacio tendrás para encajarlo. Además, tendrás que tener en cuenta el espacio disponible tanto para meter tus piernas por encima o por debajo de las varillas de dirección o de la cremallera, como el espacio que necesita la propia columna de dirección que quedará entre tus piernas o cerca ya de tus pies que no interfiera con tu pilotaje. Cuando estudiamos la geometría de Ackermann, ya sabéis que era aquello de que los brazos de dirección convergían de manera que sus prolongaciones se cortaban justo en el centro del eje trasero y de esa manera la rueda interior giraba más que la exterior y minimizábamos el rozamiento de las ruedas en las curvas, especialmente en las curvas cerradas. Si nosotros colocamos la dirección por delante, el problema que tenemos es que para realizar esta convergencia de los brazos de dirección, esa convergencia lógicamente ahora será una divergencia, se tendrán que abrir por la parte delantera. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar? Que nos chocamos con las ruedas. Es muy habitual que los brazos de dirección colocados por delante no puedas abrir más, no puedas angular los brazos de dirección porque simplemente te chocas con el neumático o con la llanta. Con lo cual no podemos lograr la geometría de Ackermann de esta manera. En capítulos posteriores vemos que hay otros dos sistemas de lograr la geometría de Ackermann, pero es una cuestión más a tener en cuenta si quieres colocar tu dirección por delante.